Todos por un nuevo país. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa, formalizó el inicio de las obras de restauración del Teatro Santa Marta, en su primera etapa. El teatro es de los Amarios, los Amarios y del Magdalena, y debe conservar su nombre y debe ser que tenga acceso todo, toda la cultura y se muestre no solo aquí, sino internacionalmente y nacionalmente. Es un acontecimiento muy importante el día de hoy estar firmando esta acta de inicio de la obra de la restauración del teatro. Como decía la ministra, se trata de dos fases, esta primera fase por valor de 13.300 millones de pesos. De este monto, 10.000 millones fueron aportados por MinComercio a través de Fontur y 3.640 millones por el Ministerio de Cultura. Igualmente, la posibilidad de acoger eventos de talla mundial, asegurando la ocupación y la autosostenibilidad. La ministra Álvarez Correa hizo luego un recorrido por el nuevo hotel Catedral Plaza, que abrirá sus puertas en 2016 con 70 nuevas habitaciones y que tuvo una inversión total de 15.000 millones de pesos. Al cierre de la jornada, la ministra sostuvo una sesión de evaluación de exportaciones desde el Magdalena con empresarios de la sociedad portuaria. Todos por un nuevo país.